Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del señor de los señores, amigas y amigos, con ustedes, el señor Rodoano Zorro y los sonidos. Aquí andamos en la ciudad de Lamont, algo así, Lamont, L-A-M-O-N-T, algo así, algo así. Por aquí vamos a levantar una carguita, venimos desde allá, desde San Leandro, California, son casi 5 horas y media, desde allá hasta acá. No, de San Leandro no, que diga, de ahí de Newark, Newark, California, ahí cerquita de San Leandro, como a unos 15 minutos más o menos. ¿Qué les parece aquí esta pequeña ciudad, este pequeño pueblo? Ciudad, pues, ciudad pequeño, ciudad pequeña, mejor dicho. Se me figura así como Ciudad Malte, Tamaulipas, se me figura así como Ciudad Victoria, Tamaulipas, algo así más o menos, como alguna ciudad desde por ahí del estado de Tamaulipas. Se me figura aquí este lugar, mucho latino, eh, como esas personas que van a ir caminando, son latinos. Negocios, hay muchos negocios latinos. Restaurantes, mariscos, ahí están. A manos acá, las del otro lado, ya. La mexicana panadería, miren, hasta panaderías mexicanas. No, hombre. No cabe duda, eh, que habemos muchos, muchos, muchos latinos aquí y muchos mexicanos. Pues ya, ya casi estamos llegándole. A los 20 designados, a media milla, estaremos llegando ahí a la compañía donde vamos a levantar la carga. Esa carga se va a levantar ya tarde, como a las 2, me parece. Como a las 2 de la tarde, ahorita son las 9 y media apenas. Pasé ahí a la ciudad de Tilano, California. Acomodar los vehículos. Ah, ok, ok, muchas gracias. Acomodar ahí unos, este, los vehículos que estaban desacombrados. Ah, ¿en la left side o en la right side? ¿Saben qué? Aquí tengo que estacionarme en la parte de afuera, porque va a ser aquí, en este lugar. Sí, aquí es. Aquí es, en este lugar. Nada más que aquí yo creo que le tenemos que llegar, me imagino yo, tenemos que llegarle exactamente a la hora. O sea, a ver, yo pensé que, 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 que podía haber, que podía llegarle, este, antes, eh. Pero no, estoy viendo que no. Bueno, de todo modo, vamos a esperar aquí un tantito, si no, ahorita nos cruzamos de aquel lado. Y vamos a comer, ahorita, vamos a comer una, un atún. Y ya tiene rato que no como atún, así es que, vamos a pepenar el atún. Permítame, Tadito. Les comento, no les miento, pero ahí es el sheriff de chocolate, esa oficina que están ahí, son del sheriff de chocolate. Ay, Dios mío. ¿A dónde me vine a meter? Voy a preguntar, a ver, si me pueden recibir ahorita. Aunque sea para estacionarme. Allá, adentro, de su, del espacio de ellos. Está muy grande. Espero que sí pueda hacerlo, que sí me den chance. Muy suavesa que está la tostada. Me dijo el chavalón que sí, que podía entrar, me parqueara ahí adentro y que fuera a la oficina. Ahora, después de ir a la oficina, a ver si no me dicen, es muy temprano, vete y luego regresas. Esperemos que no. Ahora, otra cosa. Aquí, no puedo yo darme una vuelta en U. Cuando digo, no puedo, es que no se debe de hacer. De que, de que lo puede, de que sí pueda hacerlo, el camión sí se hace. Pero no debo hacerlo. Ahora, tengo que ir a buscar un lugar donde hacerlo. Porque ahí está el sheriff de chocolate, les digo, ahí donde venía caminando, está el sheriff de chocolate. Bueno. Vamos a hacerlo aquí. Muy despacito. A ver si no viene el sheriff de chocolate. Ay, Dios mío. Va a ser rozando el poste. Creo que ya se hizo la machaca. Vámonos. Sí, porque... Ahorita lo que están, este, buscando los señores sheriff de chocolate es estar dando boletita. Y no queremos que nos den boletita. Mejor. Bueno, dirá por ahí alguno, oso negro. Si no quieres que te den boletita, entonces, ¿para qué andas dándote vuelta ahí? Es que lo que pasa es que aquí, miren, hay dobles rayas. Y por eso es que... No se puede. Ok. Aquí ya nos vamos a meter. Ok, ok. Vas a que esperar que pase ese... Esa camioneta, esa vez, igual a la del oso negro. Ok, ok. Entonces, ya, aquí nos metemos. Ahí, miren, ahí a mano derecha, ahí es el... Ahí es donde está la corte. Ah, es una corte. Es la corte. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Bueno. Vamos a agarrar esta línea. Ahí está el chavalón, ya me abrió. Ahorita vamos a caminar hacia la oficina. A ver dónde nos mandan. Aquí nos vamos a estacionar. Vamos a ver. Yo pienso que aquí está bien. Bueno, vamos a prender la unidad. Y una vez, la quieren a 38. Pero... La vamos a dejar ahorita a 65. Y vamos a ir allá a chequearnos. A la oficina, como les dije. Miren nada más. Miren nada más. Lo que traigo en la mano. Ay, Dios mío. Qué rico. Con este polvito. Con esta tierrita que hay. Bueno, vamos a pegarle la primera mordida. Es la segunda tostada que me aviento, ¿eh? Es la segunda. Muy sabrosa. Luego traigo mi chile. Mejor todavía. Pues sí, me recibieron. Son este... Varias órdenes o varios píos. Les llaman ellos. Y me dijeron que me fuera al camión. Que ellos me hablaban. Que ya están trabajando en la orden. Yo me imagino que... Se van a tardar. Luego de aquí voy a ir a otro lugar. Van a levantar otra. Ahí está el flujo. No, hombre. Aquí hay mucho espacio para estacionarse. Para moverse. Miren. Como pez en el agua. Miren. Mucho, mucho espacio para moverse bien. Allá también. Allá donde me estacioné. Ahorita me voy a aventar la última tostada. Y me voy a dormir un rato. Porque no he dormido bien. Y les voy a subir un video. Que lo terminé el domingo en la mañana, me parece. Así es que... Aunque este video que estoy haciendo ahorita. Que no sé si vayan a salir dos o tres. Ya va a salir ya después. Mucho después de que haya salido ese que les puse el domingo. Pero bueno. Ahí se los estoy recordando. Okiroki. Échenle ganotas. Y sigamos con las oso aventuras. Las oso odiseas. Claro que sí. Este relámpago está pero si bien perjudido. Bien sucio que está. Miren nada más. Bien enterregado. Y luego más con este enterregal que hay aquí. Y luego aparte de eso. Grasa de los mecánicos que le hicieron trabajo. Miren ahí. Aquí en la parte de abajo. Todo esto. Aquí miren nada más. Miren aquí este. Miren. Y luego con este calorón que está haciendo. Yo no lo voy a estar limpiando ahorita. No hombre. Vamos a ponerle aquí a 36. Me dijo la funcionan. Que lo pusiera a 36. Vamos a bajarlo entonces a 36. Para que quede bien. Ay Dios mío. Me fuiste ahí abajo. 22. Vamos a ponerlo a 36. Ahí está. No lo pueden ver ustedes. Pero yo sí. Ok. Vamos a ver cuánto traemos de diésel. Les comento que les puse. Tres cuartos. Ok ok. Vamos para acá. De este lado. Vamos a ver cómo está acá el asunto. Ok. Vamos entonces a aventarnos la otra tostadita. Y a dormir un rato. A ver si no me hablan ahorita ya. Me dijeron que está trabajando en la orden. Espero que no me hable ahorita. No traigo prisa. Mañana tiramos a las 8 y media de la mañana me parece. Así es que. Vamos a aventarnos entonces la otra tostadita. Vamos a abrir las puertas. Porque. Ya nos dieron puerta. Ok ok. Me quité los tenis. Me puse chanclas. Para andar a gusto. Al cabo no entra uno ahí a la. Ahí este. A la bodega. Estaba bien a gusto que me hablan. Bien a gusto que estaba. Me habla la chavaluna. Dice oso negro. Es tiempo de que te rimes allá a la puerta número 12. Ok ok. Bueno. Así le hicimos. Y aquí estamos. Ya estoy en la segunda levantada. En esta compañía. Les comento que ya vine. Pero esta compañía está grandísima. Grandísima. Muy grande. Exagerado. Así para que me entiendan. Ok. Grandísima. Esto. Esto. Lo que ven aquí. Es un poquito. De lo. Mucho que hay aquí. No sé si se acuerdan. Una vez. Traje. Zanahorias. Allá del estado. De Washington. Ah bueno. Pues aquellos que se acuerden. Ahí tengo el video. Tengo dos videos. Aquí vine a. A este. A descargar. Esas zanahorias. Esas zanahorias. Acuérdense bien. Que las. Que les echaban agua. Bien lavaditas. 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 ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah bueno. Pues aquí es. Pero está grandísimo aquí. Y no sé. Ni cómo le vayan a hacer. Porque. Traigo mucha carga. Pero bueno. Aquí. ¿Cómo está el asunto? Esto. Ay. Ay. Y más. Ay. Yo creo que es para acá. De este lado. Sí. Va a ser aquí. Acá está la puerta. Oh Dios mío. Está grande aquí. Es el alivio. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver acá en la loyera, a ver qué encontramos. A ver si encontramos algo sabroso, algo bueno. Si no, vámonos al camión porque está haciendo demasiado calor. Aquí vamos a pura vuelta de rueda, les comento y no les miento. Este highway, esta carretera es la 223. ¡Ay, Dios mío! Está pesadito, ¿eh? Está pesadito. Traigo las 80.000 libras. Y aparte de eso, bueno, pues la subidita está muy drástica. Pero ahí vamos a pasito. Ahí la llevamos poco a poquito, claro que sí. Vamos a bajarle otro cambio. Se necesita. Ahí está. Subimos al 6. Ahí va un break down, o no es break down? No, no es break down. Es un camión que va a Las Vegas. Ahí está. Ahí está. Traigo una línea como de cuatro o cinco carros hasta allá atrás. Cuatro. Vienen siguiendo el relámpago. No quieren pasarlo. Porque... Han de decir, no hombre, qué tal si vienen 18 morenas de allá para acá. Y luego de bajadita. No, 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 no. Pero por aquí vamos bien. Así han de decir los chavalones. Pero ahí vienen atrás. A pasito. Ja, 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 ja. Es la primera vez que me vengo por aquí. Cargué ahí en Irvan. Irvan, así se llama. Irvin o Irvan. Y traigo algo de peso, les comento. La temperatura ya se fue a los 20. Ay, Dios mío. Y luego... Tenemos una temperatura de 96 grados Fahrenheit. Está calientito en este momento. Pero ahí vamos, ahí vamos. Tratando de que no se suba más. La temperatura del radiador. No, pues aquel viene bien... Bien a gusto. Uh, de bajadita. Bien contento que viene, chaval. Ay, Dios mío. Ahora vamos de bajadita. Hay que tener cuidado aquí también. ¿Qué? Hay que tener mucho cuidado porque... Si lo dejamos al camión desbocar, olvídense. Allá delantito vamos a agarrar ya la carretera 58. Y está canico, eh. Está canico. Así es. 0.2 miles. Keep to the right on. Bakersfield, Tahantopee Highway. C858. Ah, muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Aquí así de esta manera nos acomodamos. Écolecua. Écolecua. Me gusta ese sonidito. Ok, entonces aquí ya nos incorporamos al 58. Quiero. Abro. Buena. Me gusta esta intentando rec narrada, Mira musical, cuando salgamos a mate, ¿há? Me gusta la feña. Itaponés del nona muyje e no fui paraниlos corpó Virtuos. Ni. Ya no.